Villa Yardino, Córdoba, Argentina Así rápido, rápido, rápido como no se quede loco Te voy a mostrar la Plaza San Martín, el reloj floral El centro, vamos a recorrer un poquito el centro de Yardino El Camino de los Artesanos, la Capilla Nuestra Señora de la Merced El Balneario y el Antiguo Molino de Tea Así que, vamos Villa Yardino, el Jardín de Punilla Es una localidad situada a 70 kilómetros de Córdoba Capital Y cerquita, muy cerquita de La Falda, para que tenga una referencia Serán 7, 8 kilómetros de la ciudad de La Falda Se encuentra sobre la ruta 38 Sí No, 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 no Bueno señores, pasamos por La Falda Pasamos por Huerta Grande Y llegamos a Villa Yardino Muy prelijita, muy pintoresca Adornada con flores De aquí, si seguimos derecho, vamos a la cumbre, Capilla del Monte Y bueno, todas las ciudades del norte del Valle de Punilla ¿Y qué tenemos para ver aquí? Bueno, yo sé que lo que interesa generalmente a quien no conoce estos lugares Son los balnearios, son las cascadas Lugares que pueden resultar interesantes para el turista No es Villa Yardino, esa localidad No es esencialmente ideal para el turista Plaza San Martín, reloj floral, centro, camino de los artesanos, Capilla Vamos a hacer un poquito de cada una de estas cosas Para que ustedes puedan apreciar Bueno Acá estamos en Plaza San Martín Para que ustedes conozcan, vean No es grande, es una localidad Muy pintoresca, pero no tan grande Muy lindo, ordenado Quizás sea un lugar para conocer, un lugar de paz Un lugar para Para detenerse Pero, qué sé yo No me gusta emitir comentarios negativos No es para quedarse toda una semana aquí El bañero, ya lo voy a mostrar Tampoco es de los más lindos de la zona, ¿no es cierto? Y aquí estamos Villa Yardino 27 del 12 del 2020 El reloj, como pueden ver, está andando Miren, la aguja grande se mueve Y si llegan a Yardino Una foto obligada es con este reloj Todo un símbolo No puede faltar, ¿eh? Si se sacan en el cucú Se tienen que sacar en este reloj Es uno de los pocos que hay así Gigante Hay uno en Mina Clavero También en la entrada Hay uno en Carlos Paz Frente a la aerosilla ¿Dónde más? A ver ¿Alguien conoce algún otro? ¿Algún otro dato? No al que es tan más largo, ¿eh? Ese está fuera de la provincia de Córdoba Hermoso también es el lugar Y muy cerquita Sobre la calle principal Nos encontramos Con esta iglesia Muchas, muchísimas de estas tierras Fueron donadas por la señora de Yardino La señora del conde Yardino Porque sí Era conde ¿Qué me contás? Así es, señores, así es Ugolino Yardino No tenés nombre, viejo Y Juana, Micona No, Micono de Yardino Imagino lo que debe haber sido La libreta de casamiento Una vueltita al perro A ver qué pasa Y una que otra mirada va Mirada viene Mirada va Por eso te aconsejo Algunos se deben acordar Vamos, vamos No se hagan los jóvenes Uno de los paseos que más me gusta hacer por aquí Es el camino de los artesanos No lo hago ahora porque me lleva un video completo Voy a hacer todo, todo un video con el camino de los artesanos Saludos para Jorge y Marcelo Que están juntos Bueno, llegamos aquí al balneario Molino de Thea En realidad es una pérgola Lo que queda es una pérgola Nada más Todo un símbolo del lugar Molino Thea Construido en 1930 Casi 100 años, mirá vos Esto fue hecho sobre la base del molino Molino que giraba Tenía una rueda que giraba Mediante la acción del agua El agua que se sacaba de aquí Del río San Francisco Este mismo río Luego se empieza a llamar Río Grande de Punilla Voy a decirles algo El lugar es hermoso Hay mucha gente que viene a pasar el día A tomar un mate A descansar Naturaleza Pero este río No es de los más lindos para bañarse Es medio turbio La gente no suele usarlo para Bueno, para bañarse Para tirarse en él Sino más que nada Para pasar el día Junto a él Tiene algunas mesitas con asadores Tiene un verde muy bien cuidado Tiene muchas plantas con sombra Así que Para pasar una tarde con mates Y criollitos Porque acá se dice criollitos No bizcochitos de grasas Se dice chapita No tapita de gaseosa Y se le llama tortilla Una especie de masa Casi parecida a la del pan casero De forma aplanada Tortilla que se vende en la calle Que ustedes van a ver Cuando sale humo No es la famosa Tortilla de papa Que en otros lugares Conocen Se le dice cuiki Cuando tienen miedo Y se le dice chuy Cuando tienen frío ¿Qué pegaste amigo? Una mojarita chiquitita Vamos Acá hay eso nada más Gracias a todos amigos ¿Me quieren dar una mano? Ayudan Se suscriben Le dan un like Un me gusta Bueno señores Esto ha sido todo desde aquí Yo sé que este Ha sido un video simple Pero bueno A los que quieren colaborar Necesitamos que se suscriban Solo eso Suscríbanse a nuestro canal Ya en el viaje de retorno Nos encontramos con este Paisaje hermoso Un saludo para Gonzalo y Federico Susana Benítez y familia Otro gran saludo Para Roberto Barbato Para Paul Val Y para Oscar Roxaniolo Gracias a todos Los quiero mucho Feliz año Nos vemos Nos vemos en el próximo video Nos vemos en el próximo video Gracias.